Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos por la presencia. Estamos anunciando el comienzo del mes del niño. Estamos trabajando en equipo, en conjunto, la Dirección de Bienestar Social, el Polo de la Niñez y Adolescencia, la Dirección de Cultura, el programa de promotores territoriales del Ministerio de Desarrollo de la Nación y 20 instituciones más de Santo y de las localidades vecinas para este gran evento que consta de cuatro fechas, donde vamos a estar con actividades, juegos, participativos y recreativos. Entonces, Laura Barrio nos va a apuntar un poquito más. Bueno, buenos días. Todas las jornadas se basan a la promoción de los derechos del niño. Va a empezar mañana con Arroyo Dulce en el Club Círculo. Así lo esperamos a todos a partir de las 2 de la tarde. El sábado siguiente, que es el sábado 13, en Cautín de Bomberos. El 20, en Hogar del Niño. Y el 27, en Parque del Aironal. Además, va a haber talleres y charlas. Durante la semana. Y también podemos ya, tenemos confirmado, el jueves 25, a la 1 de la tarde, en Club Progreso, en una hora de diatro de la Desenvolvía del Puebla. Pero, de todas maneras, ya vamos a ir asociando las distintas actividades durante todo el mes. Los invitamos a todos que participen, que ayuden a sus chicos. Y para pasar la tarde, promocionando los derechos del niño. ¿No sé si querías agregar algo más? Para pasar la fecha, es el sábado 6, en Arroyo Dulce. El sábado 13, en el Camping de Bomberos. El día 20 de agosto, en el Hogar del Niño, en la Puerta del Bar. Vamos a estar trabajando en la calle. Y el día 27 de agosto, en el Parque de la Diaboral. Todos los eventos que se realizan a medida libre, se suspenden con lluvia, se postergan con lluvia. Y, bueno, son buenos espacios para compartir en familia. Van a estar todos cerrando con espectáculos artísticos para toda la familia. Así que la invitación es para niños, adolescentes, acompañados de su familia. ¡Gracias!